Esta sí me la va a pagar. ¿Cómo se atrevió a tocarte, Andrea? ¿Qué pasó? Le reclamé porque ordenó a unos vaqueros a que maltrataran un caballo que estaban esquilando. Nos pusimos a discutir. Yo le di una bofetada y... Pues él me la devolvió, pero lo importante es que gracias a eso hoy mismo se va del rancho y no lo tendrá que armar. Pues sí, sí se va a ir, sí se va a ir, pero después de que él y yo nos veamos las caras. No, mi amor, por favor, no lo hagas, no vale la pena. ¿Sí? Escúchame bien, Andrea, la gente así como él abusa. Abusa hasta que llega alguien y les da su merecido. Andrea, yo le tengo que enseñar que a mi mujer nadie la toca. No, no, nadie la toca sino tú. Eso ya está claro. Por favor, no lo hagas, yo prefiero que te quedes aquí conmigo. Gracias a ti yo sé que el amor no es una debilidad, es fuerza. Señor Montalvo. La señorita Andrea tiene una cita romántica en el lago. Eres mi reina en esta tierra. Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir. si no te tengo ya no le encuentro. No, no te Surprise.